¿Qué pasa compitruenos, compitruenas? Bienvenidos a Pokémon Chaos 2 Hardlock y bienvenidos chicos a otro capitulazo. Hoy es día de Team Rocket, hoy es día de capturas y hoy es día de un poquito de todo. Vamos a centrarnos hoy en preparar nuestro equipo bien, pero bien, 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 bien ¿vale? No quiero que dejemos nada al azar. Así que, me pongo los cascos y empezamos. Lo primero, lo primero es quitarnos al Team Rocket de en medio y he puesto el primero a... Ah no, no lo he puesto al final. Vamos a poner el primero a Mega Blaze porque quiero evolucionar. Me habéis dicho que a nivel 30 evoluciona, así que vamos a ello. Quiero ver ya a esta pedazo de evolución que estoy deseándolo, hermanos. ¿Qué quieres? ¿Qué haces aquí? Pues lo que viene siendo reventaros, hermano. Vamos allá. Tres Pokés, un Mugbi, ¿vale? Les gusta mucho este Pokémon, ¿no? El Mugbi. Estoy deseando ver la última evolución. Puede ser muy chula. Voy a hacer Rayo. Rayo mismamente. No sé qué habilidad tiene ese Mugbi. Lo digo por hacer ataque de fuego porque a lo mejor tiene absorbe fuego, que es muy probable. Ahí está el psíquico. ¿Lo aguantas bien, Mega Blaze? ¡Uf! Tampoco tan bien. Ahí va el rayo. Hasta luego. Y otro Mugbi. Vamos a cambiar aquí ahora, ¿eh? Vamos a meter a Light, que es el counter extremo de Mugbi. O sea, es que es perfecto. ¿Barrera? Venga, barrera me está, chaval. Mordisco. Ya verás. Si es que mordisco. Si es que ya está. Si es que ya está. Si es que ya está, compañeros. Como revienta. Lo de Light es increíble. Es buenísimo. Me encanta el Arcaroac. O sea, me encanta. Mugmar. Vale. Volvemos con Mega Blaze. Y ahora, igual con suerte, sube de nivel. No lo sé. No lo sé. Vamos a cambiar ahora otra vez a Light. Es el counter. O sea, es que es el counter, ¿vale? Vamos a reventarle. Ahí está el cerca. Vete lejos. Lejos. Mordisco. Y ahí que sí. Yo creo que muere de un golpe crítico. Enorme. Grande Light. Te has convertido en un grandioso Pokémon para el equipo. Pero grandioso, grandioso. Rindelter, hermano. Ahí lo llevas. Vale. Y se pira. Pues vamos a por el siguiente. Sin más preámbulos. No ha evolucionado. No pasa nada. Siguiente. El tipo que ya tiene unos cuantos años se plantó en nuestra guarida. Y empezó a decir que estábamos haciendo daño a los Pokémon. Bueno, la cosa es más que seria. Yo creo que es al revés. Pero bueno. Si tú lo dices, me lo voy a creer. Dos Pokés. Zinda Chop. Vale. Vale. Fácil. Aquí voy a cambiar, ¿eh? No quiero problemas porque todavía... Siendo una pre-evo... No me da mucha confianza. Canto. Y lo falla. Menos mal. Menos mal. Voy con bote que no tengo PP de bote. Pues disparalo, entonces. Mátalo. Darío. Darío. Podrías evolucionar, Darío. También te lo digo, ¿eh? Ya toca ir evolucionando, chicos. Ya toca. Mega Blaze sube a 30 y sí. Ahora sí. Ahora sí va a evolucionar, chicos. Y la choque. Vamos a seguir. Vamos a ir un poquito más rápido. Que ya lo hemos evolucionado. Ya podemos continuar así. Un poco más serios. ¿Y qué más tiene? Nada más, ¿no? Perfecto. Chicos. Se viene. Ahí está. La evolución del señor todopoderoso de Mega Blaze. No sé si se quedará en el equipo. Supongo que sí. Es un grandioso Pokémon. Pero me interesa. Principalmente ahora centrarnos en el tipo fantasma. Vencer al tipo fantasma. ¿Sabes lo que quiero decir? Es importante. Entonces, hoy quiero evolucionar no solo a Mega Blaze, sino a unos cuantos más. Vamos a centrarnos en nuestro equipo. 100%. Ninelis, guapísimo, precioso, maravilloso. Me encanta. Los Pokémon solo sirven para ganar dinero. No te metas en nuestros asuntos. Algo me dice que estos no tienen claro quién soy yo. No lo tienen nada claro. Vamos a probar a Mega Blaze. Vamos a probar a nuestra nueva evolución. No vas a salvar a nadie. Verás. Verás que no, crack. Vamos a verlo. 4 Pokémon. Oh my God. Oh my God. Nos va a dar el coñazo. Nos va a dar el coñazo. Madre mía, el Back Sprite. Qué bonito. Es precioso. Rayo. Creo que ahora sí que lo puedo matar, eh. Siendo una evolución... Mega Blaze, espero que pegas mucho más fuerte. A ver si lo mata, lo mata, lo mata, lo mata. ¡Lo mato! ¡Lo mato, chicos! Se ve el salto de calidad de lejos. Otro Mungmi. Seguimos. Rayito. Perfecto. ¿Algo más? No lo he visto. Otro Bulpítile. ¡Uf! Pues aquí voy a cambiar, hombre. Vamos a meter... Vamos con Fimo. Fimo lo aguanta bien. Onda Voltio. Soy retrasado. Definitivamente soy retrasado. Fimo, ¿lo aguantas? Bueno, lo aguanta bien. Es un Bulpítile, chicos. Es un Bulpítile. Podemos con ello. Hidropulso. Y adiós. Vale, ¿qué más? Ninelisk. Yo creo que Darío... Vamos a meter a Darío. Vamos a ir a los seguros, chicos. No quiero problemas. Disparo de lodo. Y a tu casa, crack. Esto es lo malo de Ninelisk, ¿eh? Lo malo de nuestro Mega Blaze es que el por 4 al tierra le hace un hijo. Pero un hijo. Pero un pedazo de hijo que ni te cuento. 31. Perfecto, Darío. También está a punto de evolucionar. ¿Era el 32? ¿O el 34? Ya no me acuerdo, tío. Ya no lo recuerdas. No te saldrás con la tuya. Hasta luego, pichón. Hola. ¿Qué? ¿Has venido a salvarme? Gracias, pero estoy aquí porque quiero. Vine a calmar el espíritu de la madre de Kuboblast. Creo que el espíritu de Skabawak ya está tranquilo. Agradezco tu interés. Acompáñame a mi casa, a la casa Pokémon que hay al pie de esta torre. Vámonos a la casa del señor Fuji. Hola. ¡Oh! ¡Un Timbur! ¡Hola! Un Squimbur, perdón. Un Squimbur. Hola. Esta es la casa del señor Fuji. Es muy amable. Cuida de los Pokémon huéfanos y abandonados. Eka. Te va a costar mucho esfuerzo completar la Pokédex. Si no adoras a tus Pokémon te resultará difícil finalizarla. Creo que esto te ayudará. Y me da la Pokéflauta. Con esto podemos tocarle la flauta al Snorlax. Y la verdad que mis chistes son terribles. Terribles. Y ya estaría. ¿Y esto qué es? ¡Oh! Un Shidak. Un Sea Spur de estos. ¡Hola! Es tan bonito de abrazar a los Pokémon. Claro que sí. ¿Y tú dices algo? Nada más, ¿no? Perfecto. Pues nada. Con esto, chicos, vamos a ir rápidamente al PC. Al PC. Y... ¡Hola, señorita! Vamos a curarlo primero. Esto siempre. Esto siempre. Esto es obligatorio. Los Pokémon tienen que estar bien sanotes. Y al PC. Vamos a pensar porque acabamos de capturar un pedazo de Gasmog que tenemos que evolucionar sí o sí. ¿A qué nivel está el 17? ¡Fantasma Psíquico! ¡Fantasma Psíquico! Este no vale para el gimnasio, ¿vale? ¡Fantasma Psíquico! ¡Dios! Nos hacen un hijo los fantasmas, ¿eh? O sea, este sí que nos revientan. Tiene levitación que mola bastante. Y presionar Rayo Confuso cerca y tinieblas. Pues... Susanaro... De momento... De momento... Lo vamos a dejar. Y vamos a meter a Código 0. Ahí vi. 0, básicamente. Voy a quitar a... ¿Quién puede ser malo contra un fantasma? Darío, a lo mejor. Es que Darío está muy bien de nivel. Quitamos a... A Steve. El tipo bicho. Voy a quitar a Steve de momento. Y vamos a meter también a Fabio. A la Zurly. No por nada, sino por levelearle un poquito, yo creo, ¿eh? Nah. Lo vamos a dejar aquí de momento, ¿eh? Vamos a seguir así. Voy a usar caramelos raros. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Porque creo que merece la pena tener los Pokémon a un buen nivel. Eh... Básicamente, eh... No vamos a andar haciendo el retrasado. Tenemos caramelos raros. Vamos a actualizar al Havix, ¿vale? Vamos a ponerle a un nivel competente para que podamos utilizarlo. A ver si aprende algo interesante. A ver si evoluciona. Rastreo. Meh. Meh. ¡Ey! Segunda evolución del día con Pitrenos. Claro que sí. Aquí lo tenemos. A nuestro Havix. Poderoso. Hombre, quiero este Raticard, ¿eh? No sé si servirá mucho para el gimnasio, pero espero que sí. Y su tipo dragón nos puede ayudar muchísimo. Quiero ver sus stats, ¿vale? Vamos a levelearle. Quiero aprender Puño Fuego. ¿Vale? Bueno, sí, claro. Te lo enseño, por supuesto. Quitamos... Ciclón, ¿no? Ciclón es verdadera basura. O sea, es insultante. Y le ponemos al nivel 30, yo creo, ¿no? Como el resto del equipo. Un poquito, ¿no? Que sea competente, que sea guay. 25, 26, no aprende un cagao. 27, 28, 29 y 30. ¿Vale? Quiero aprender Enfado. Ya está. Ya está. GG por Havix. Acaba de aprender el mejor ataque de tipo dragón físico. Lo malo que se queda enganchado. Pero bueno, tampoco me preocupa mucho. Picotazo venenoso. Quitamos, tío. Picotazo venenoso. Fuera. Vale, perfecto. Havix acaba de dar un salto de calidad bastante importante. Fijaos que tiene los mismos peces que Light. Los mismos peces que Light, que no están nada mal. Y Chris. Lo malo de Chris es que va por felicidad, chicos. Va por felicidad. Y esto sí que es... Que no podemos lebelearle con caramelo raros, básicamente. Aquí nos ha trolleado. Pero bueno, tampoco me preocupa mucho, ¿eh? Vamos a ir rápidamente. Y, chicos, ciudad azulona. Lo que significa capturas aquí a la izquierda. Primero, el Snorlax, ¿vale? Que estoy deseando verlo, tío. Estoy deseando verlo. Vamos allá. Esto es la ruta 16. Y, chicos, 3, 2, 1. Vamos a ver a ese Snorlax. ¡Oh, my God! Ya sé con quién está fusionado. Bueno, es bastante obvio, ¿no? Con la vaca. Con Miltank. ¡Qué guapo! Ostras, pues esto tiene que ser un tanque de locos, ¿no? Vamos a pensar un poquito. ¿Cómo lo capturamos? Igual con Electrocañón de Mega Blaze. Electrocañón lo puede paralizar. Pues que un Snorlax no te creas que es pim, pam, tira una superbola y se acabó. No, no. Que esto, ojo, ¿eh? Ojito. ¿Quieres tocarle la Pokéflauta? Yeah, baby. Vamos allá. Heka tocó la Pokéflauta. Let's go. Pa, 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 pa. Dios, buenísima. Vamos allá. El Snorlax se ha despertado y te quiere atacar. A ver qué tienes, hermano. A ver qué tienes. Nivel 30. Uf. Qué guapo. Qué guapo está, ¿eh? Está guapísimo, chicos. Guapísimo. Vale, pues sí, Electrocañón. ¿No lo falles? Lo falla. Lo falla. Lo falla. Reducción. Ahora sí que no va a acertar ni de Blas. Pero ni de Blas. Pues... Pues, 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 Electrocañón otra vez. ¡Oh! Golpeó. ¡Golpeó! Golpeó. Cornada. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Madre mía. ¿Cómo pega este Snorlax, hermanos? ¿Rayo? Vale, sí. Golpea, golpea. En principio vamos bien, chicos. No lo matas, ¿no? Ni de coña. Ni de coña. Ni de coña. Crítico. Vale, vale. Crítico. Alivio. No me lo creo. Alivio, chicos. Alivio. Vale, pues... Voy a tirar una Superbola. A ver si se captura. Aquí están Superbolas. Vamos a ver. Si da dos o tres toques es que es capturable. Vamos allá. Uno. No. Está complicado, ¿eh? Reducción. Vamos con otra Superbola. No me la quiero jugar mucho. Vamos a ello. Uno. Dos. No. Vale, es capturable. Es capturable. No es imposible. Dos. Tres. Para. Para. Cuatro. Para. Para. Vale. Gracias. Gracias. Cambiamos de Pokémon. Obviamente. Porque nos va a matar. Vamos con Darío. Ahí lo llevas. Va a hacer reducción. Madre mía. Madre mía. Hermanos. Se baja la evasión. Tiramos otra. Vamos a tirar otra. Pero está complicado, ¿eh? Superbola, va. Va, Snortank. Uno. Dos. No. No llega a la tercera, ¿eh? No llega a esta tercera. Y eso sí que es un problema. Dos golpes. Vale, bien. Dos golpes. Por favor. Snortank. Lo tengo todo el día, hermano. Uno. Dos. Tres. No. Ha estado tan cerca. Ha estado tan cerca. A ver. Podemos. Podemos hacer. ¿Cómo se dice? Adaptación con Havix. Havix tiene adaptación. Que es paralizador. Que es paralizador. Y eso puede venirnos bien. Aunque tenga alivio. Pero por lo menos un turno. Igual conseguimos llegar a ese... No, rapidez. No, rapidez. Rapidez, no. Rapidez, no lo mates. No lo mates. No lo mates. Yo es que me descuevo. Vale, Snortank. Lo siento. Qué lamentable. Bueno, hay otro Snortank, ¿vale? Tenemos otro Snortank en la otra parte del mundo. Así que nos relajamos. Snortank se ha calmado y tras bostezar se ha marchado a las montañas. Ok, ok. No pasa nada. No pasa nada. Vamos a cortar aquí. Puedes cortar. No tengo corte. Muy bien. Enseñamos corte a quién. ¿Alguien puede aprenderlo? Havix y Cris. Havix. Claro, Havix tiene adaptación. Pero si no es paralizador... ¿De qué depende esto? Porque a veces es paralizador, otras veces no. No entiendo. Voy a quitar la adaptación. Es que realmente... Si no sé lo que va a hacer, para eso corte y adiós. Vale, pues ahora cortamos. Y chicos, ahora sí. Primer Pokémon de la ruta número 16. Que es un pedazo de... ¡Oh, qué guapo! FanDuo. Fantump con Doduo. Qué bonito. Me gusta. Me gusta mucho. Voy a cambiar, obviamente. Vamos con Cris. Que le quitará poco. Aunque, espérate. Porque será tipo fantasma o tipo planta. No lo sé. Puede ser fantasma o puede ser planta. Esto es la duda. Inversión no. Vale. ¡Uf! Vamos a probar. ¿Golpe y cabeza? Vale, es fantasma. Es fantasma, chicos. Fantasma volador será. Que está bien para el gimnasio. Vale, un fantasmita no viene mal. Voy a tirarle a Superbola de jajas. A ver qué pasa. ¿Superbola? Ah, igual lo capturamos. Y eso que nos llevamos está a nivel 20. Vamos, Cris. Ayúdame. Uno. No. No se captura. Lenguetazo que no. Lenguetazo no, hermano. Lenguetazo no. Superbola. Por favor, FanDuo. Que molas muchísimo, hermano. Molas muchísimo. Uno. Dos. Tres. Atrapado. Pa, pa, pa. Tenemos un FanDuo que me mola mil, chicos. Me mola mil. Qué chulo. Cuenta la leyenda que dos hermanos siameses que fallecieron fueron reencarnados. En este Pokémon. Qué creepy, ¿no? ¿Quieres ponerle un mote? Obviamente que sí. Cambiamos a nuestro Random Name Picker. Y chicos, mucha suerte a todos porque este FanDuo tiene pintaza. Tres, dos, uno. Rambo, hermano. Enhorabuena, Rambo, compañero. Te llevas el mote de FanDuo, por supuesto. Qué guay. Claro que sí. Rambo. Rambo. Ahí está. No siento las piernas. No siento las piernas. No siento las piernas. Vale. Pues... Ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal. No lo tenemos en el equipo. Iba a mirarlo así como un retrasado, pero no está en el equipo, obviamente. Vamos a poner a Chris el primero, chicos. Porque quiero... Quiero tener... Quiero que suba a la amistad, básicamente. Así que... Vamos a ello. Y así vamos bien. Vale. Hola. ¿Quieres luchar? Pues vamos a ello. Joel, nuestro amor no conoce límites. Estamos enamorados. ¿Es combate doble? ¿Primer combate doble de la serie, me comentan? Tiene pinta, ¿eh? Tiene pinta. ¡Tiene pinta Rapidsdale! ¡Oh! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Ni Rapida Salola ni Sampito Pato. Mirad esta preciosidad. Mirad esos dos Pokémon. Decidme que no están guapísimos. Rapidsdale y Nelisk. Vale, cuidado, ¿eh? Que Chris no está para estos trotes, la verdad. Seamos sinceros. Voy a meter a... A Darío, ¿no? Porque así reventamos al Nelisk y a Rapidsdale lo matamos de un Hidropulso. Yo creo que sí. Vale, va. ¡Vamos, chicos! ¡Combate doble! ¡Ojito! Atada a Ignia que no me quitará nada, obviamente. Porque no me ha hecho nada de tipo eléctrico. No entiendo. ¿Y Terremoto? No creo. ¡Fimo! ¡Fimo! ¡Fimo lo aguantas, ¿no? Nelisk se va a ir a tomar por culo. Pero ¡Fimo! 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 ¡Oh my God! Nelisk a tomar por saco. ¡Lo ha reventado! ¡Ha reventado a su compañero, chavales! ¡Ha reventado a su compañero! ¡Tiene terremoto! ¡Buf! ¡Buf! Hidropulso lo mata, ¿no? O sea, si no lo mato es problemático. ¡Es fuego o tierra! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Me da un sustito, eh! ¡Me da un sustito! No te lo voy a negar que me da un sustito. ¡My God! ¡My God! ¡My God! Pues nada. Vamos a por la M o vuelo que estaba aquí, ¿no? Si no recuerdo mal. ¡Hola! ¿Tú qué me cuentas? ¿Cómo has llegado? ¡Bien hecho! ¡Hombre! ¡Chaval! Pues porque yo domino el corte. La técnica del corte es... Es legendaria en mi pueblo. En mi pueblo lo sabe todo el mundo. Todo el mundo. Aquí... ¡Oh! ¡Pokémon nuevo! ¡Fearable! ¡Toma puñetazo, Illo! ¡Qué bueno! Es en la evolución de... De... Escrabominable con Fearow, ¿no? Que es la evolución de... Spearow con... No me acuerdo el nombre, chicos. No me acuerdo. ¡Hola! ¡Oh! ¡Has encontrado a mi escondite! ¡Por favor, no le digas a nadie que estoy aquí! ¡Te ayudaré! Y ahí está. Tenemos la M o vuelo. ¡Bien, baby! ¡Bien! Vale, con vuelo, chicos. Ahora... Tenemos que conseguir... Eh... La bici. Porque tenemos que pasar por aquí que no tenemos la bici. Así que... Vamos a ello. Lo primero es enseñársela a... A nuestro Darío. Obviamente. Le quitamos bote, yo creo, ¿no? Porque vuelo es mucho mejor. Ah, pues no. ¿Desde cuándo tiene tan poca potencia? Es mejor bote. Es mejor bote, aunque falla más. Pero puede paralizar. Es que me compensa muchísimo. Voy a quitar ataque arena. Ataque arena... Ya, ya lo toca ataque arena. ¿Cuántas veces hemos usado ataque arena? Ni una. Pues ya está. Hasta luego. Vamos a volar lo primero a Ciudad Carmin. Donde tenemos que conseguir dos cosas. Primero, la caña. Que estaba aquí, ¿puede ser? Creo que sí, ¿no? Esto es... Esto es... El gurú. El gurú pescador, chicos. Claro que sí. Dame la cañita. Cañita vieja. Que bueno, puede servir. Para capturar en las ciudades y eso. Pero bueno, de momento no la pienso utilizar mucho. Y de lo segundo... De hecho, aquí podemos capturar. O sea, canteo. Vamos a... Aquí a la izquierda. Al club de fans. Que este tío, el abuelito de aquí. Nos da el... Si no recuerdo mal. Este tío. Era el que te daba el bono de la bici, ¿no? Ahí está. El ticket bici. Ticket bici. Perfecto. Pues con nuestro ticket nos podemos ir a Ciudad Celeste. Joder. Qué bueno es el vuelo, ¿eh? Menos mal que tenemos vuelo, hermanos. Volamos. Ah, aquí. Y conseguimos nuestra flamante y poderosa y preciosa bicicleta. ¡Hola! ¿Se puede? ¿Qué pasa, hermano? Anda un bono para una bicicleta toda tuya. Let's go. Chicos, se vienen más y más y más capturas. Bueno, no sé cuánto llevamos de episodio, ¿eh? La verdad, no lo tengo muy medido. Voy a volar... ¿Aquí? Sí, ¿no? Este es el sitio bueno. Azulona. También podemos conseguir la caña buena y la super caña, pero no sé dónde están exactamente. Así que si me la podéis comentar ahora en el estreno o en los comentarios, para saber dónde ir a por ella, estaría bien. Entramos en este sitio. Nos ponemos la bici, que está aquí. La vamos a asignar. Eso es. Y ahora con el Select podemos continuar, chicos. ¡Claro que sí! Ruta 16. ¡Es la misma ruta! Pensaba que no era ruta. Estos son combates, ¿eh? Cuidado. Con la tontería aquí tenemos combates para aburrir. Ciudad Azulona, Ciudad Fucsia. Ruta 17. Esta sí. Esta sí. Aquí vamos a capturar. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Primero Pokémon, chicos, de la ruta número 17! ¡Oh! ¡Sí! ¡Kravarou! ¡Me gusta! ¡Me gusta, Kravarou! Eh... Cuidado, eh, que somos tipo normal. Vamos a meter a... No he curado. Soy un poco retarde. Vamos a Light. No me acordaba de que Light tenía Fuego Fatuo. Y es verdad que tiene Fuego Fatuo. Me acabo de acordar. Tiene Fuego Fatuo, chicos. Y pues, un Trapuño. ¡Uh! Cuidado. Cuidado los sustitos, eh. Fuego Fatuo quemamos a Kravarou. Ahora mismo, Kravarou ha bajado muchísimo. Y yo creo que de un mordisco no lo mato, eh. Es tipo lucha. Vamos a probar. Mordisco... ¡Uh! Lo dejamos en rojito, chicos. Tornado. Y crítico. Me ha hecho crítico. El cerdo. Un PS. Superbola. O sea, si no se captura quemado a un PS y nivel 20, es que sería para pegarle. Uno. Dos. Tres. Y, chicos, tenemos un Kravarou. Menos mal. Menos mal. Menos mal que se ha capturado, hermanos. Ahí está. Debido a la frustración de no saber volar, se dedica a pegar todo lo que ve en tuyo, ¿no? ¡My God! ¡My God! Chicos, vamos a ponerle un mote, obviamente. Y cambiamos al Random Name Picker. Y, chicos, mucha suerte. Vamos allá. A ver este Kravarou, eh. Que en poco se habla de Kravarou tipo lucha volador. ¡Sofía! ¡Hombre, Sofía! A Sofía Castro que me pidió que le pusiera de mote Sofa. Así que, hombre, eso está hecho, hermana. Venimos aquí y ponemos Sofa. ¿Se puede poner tildes? Supongo que sí. So-fa. Ah, pues no puedo. No puedo poner tildes. Bueno, pues Sofa. Sofa. La vida es así. Pero bueno, para nosotros es un Sofa, ¿vale? Sofa, claro que sí. Chicos, vamos a dejarlo por aquí. No sé cuánto llevo de episodio. Así que, lo siento, ¿vale? Si he hecho corto, si se ha hecho largo. Perdón, ¿vale? Perdón. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. Espero que os haya encantado este pedazo de capítulo. Apretad ese botón de like como si no hubiera un mañana. Y nos vemos en el próximo capítulo. Se vienen capturas. Se viene Koga. Preparados, chicos. Prepararos. Y nada, nos vemos. Chao. Chao. Chao.